Así, la Consejería de Justicia Interior cumple con el acuerdo alcanzado con los colegios que representan a estos profesionales para abonar por trimestres vencidos el turno de oficio, el turno de guardia y los gastos de funcionamiento de la asistencia jurídica gratuita en Andalucía. La Junta ha abonado ahora los más de 8 millones de euros correspondientes al tercer trimestre de 2017. Con esta cantidad, el Gobierno autonómico ha pagado durante los nueve primeros meses del año una cifra total que supera los 30 millones de euros por la prestación de la justicia gratuita en toda Andalucía. En la provincia de Cádiz, la cifra recibida es de casi 1.400.000 euros por los servicios realizados en el tercer trimestre de 2017. El presupuesto de la asistencia jurídica gratuita en 2017 asciende a más de 43 millones de euros, casi 5 millones más que en 2016. La prestan actualmente en Andalucía más de 10.000 profesionales entre abogados y procuradores. De ellas se benefician más de 300.000 personas.